¡Hola! Muy buenas chicos, ¿cómo están? ¡Samivenidos a un nuevo vídeo! Estamos en Slug Terra Slug It Out número 2 Y bueno, como pueden ver, tengo 4 cofres de oro que bueno, vamos a abrirlos Y bueno, va a estar bastante genial Y bueno, también quería comentar una cosa, ahora sí, espero y... Lo comento ahorita porque si no se me olvida y después lo comento hasta el final del vídeo prácticamente Y quiero que entre más gente lo vea sea mejor, así que... Si no me siguen en mi Twitter, bueno, me pueden seguir en mi Twitter, está aquí abajo en la descripción Y también lo dejaré en el primer comentario, aquí de los comentarios de YouTube Estaría genial que me siguieran ahí porque, bueno, quiero tener más seguidores, 56 son los que tengo actualmente Y bueno, creo que podemos llegar por lo menos a unos 100 Y bueno, también quería decir que, bueno, ya estamos a punto de llegar a los 30 mil suscriptores Como sabrán, o bueno, lo comenté en el vídeo anterior Pero al parecer YouTube no notificó mucho el vídeo, así que muy pocas personas lo vieron Y bueno, eso no está chido Últimamente YouTube como que está yendo un poquito mal Y bueno, también quería comentar eso que, bueno, cuando llegue a los 30 mil suscriptores Haré un vídeo mostrando mi cara por fin Así que, bueno, ahorita que estoy grabando este vídeo me faltan aproximadamente 600 suscriptores para llegar Así que si puedes compartir el vídeo con uno de tus amigos y decirle que se suscriba estaría más que genial Y me ayudaría bastante a llegar a los 30 mil suscriptores, bastante Y bueno, también si no estás suscrito, suscríbete Y también, bueno, ya tengo los saludos para el final del vídeo Si quieres que te salude no te olvides de comentarlo aquí abajo en los comentarios Si quieres darle like al vídeo, que es lo más importante porque si no le das like no te voy a saludar Y bueno, desbloqueamos a nuestra primera Slug Fraguadora Que, bueno, está bastante bien A ver, vamos a ver Quiero desbloquear a... A Tenasher Espero desbloquearla porque la última vez se me resistió bastante Dirtuchin No, no quiero a Dirtuchin Y bueno, también tengo 288 gemas Que voy a comprarme un cofre de oro 73, 12 gemas, Aracni Red, Congelada y... Granada No, me están tocando puras feas Bueno, Fraguadora me gusta Pero yo quiero a... A Tenasher 20 gemas Don Speaker Infierno Bengala Blastipi Y desbloqueamos a... Eximiter Es que en serio, como... Es que tengo una suerte bastante mala Y bueno, vamos a ir a la tienda y voy a comprar... Me gustaría comprar un cofre de potenciador Pero no, primero voy a desbloquear todas las slugs Y después ya... Sí que sí, voy a abrir cofres potenciadores para... Bueno, obtener más... Para mejorarlas a nivel 20 lo más rápido posible Desbloque... Conseguimos a Bengala Infierno Xmiter Aracni Red Y desbloqueamos a... Oh, pero... Bueno, no, no, no es la que yo quería Ah, qué mala suerte Bueno Eh, si consigo 68... 68 Eh... 62 gemas para el final del video Eh... Puede que abramos otro cofre de oro Así que bueno, vamos a darle a la primera batalla del día de hoy Y bueno, creo que ya lo comenté todo Ah, es cierto Para el especial de Halloween Puede que sea o no mi primer video 2.0 Eh... Si llegamos a los 30.000 suscriptores Eh... Evidentemente Y si me pueden recomendar un juego que quieran que suba al canal de terror Para el especial de Halloween Estaría bastante bien Así que me lo pueden dejar aquí en los comentarios Y bueno, si me gusta Y yo probaré el juego Eh... Si me lo dejan ahí Yo lo probaré Y si me gusta Pues posiblemente Lo traiga para el especial de Halloween Y también Eh... Bueno, ya como ya estamos acercándonos cada vez más a A mostrar ya mi cara Después de Casi un año y medio en YouTube Y... Pues me siento nervioso la verdad Oh, perfecto Nos toca La siguiente batalla contra Jessica Jones Eh... Creo que si era Jessica Hasta la música Tan, tan, tan A las horas de bodas Bueno Contra Jesse Jones Y bueno, voy a tratar de ganarle A ver Es looks que me fastidien Tiene bastantes muchas Si no mal recuerdo Ah, es que me saca como El triple de vida que la que tengo A ver Necesito jugar bastante bien Ya que la vida que me saca No es... Debería ser delito Vamos a hacer esto por acá Perfecto Esto por arriba No quiero lanzar esta A ver, a ver, a ver Esto por acá Perfecto Ya con esta me defiendo de las dos A ver Tengo el daño crítico de Ah, es que si en serio Si me va a estar lanzando Estas así Eh, no Esto la voy a perder Por mucho daño crítico que haga No va a ser 700 160 No Esto está más perdido que Que nada Vamos a tratar de spamear Este look A ver si puedo hacer algo A ver Ya no voy a lanzar a A este que se me olvidó Como se llama A la malvada que traigo Porque me quita 43 de vida Más o menos cada vez que la uso Y ahorita no me puedo dar el ojo De que Me pase eso A ver Eh, no Largué Presioné esta sin querer Vamos Aquí lanzó esta No, esta es parte Mmm Odio cuando me sacan bastante vida Porque es que no puedo hacer nada Jessica se escapó Bueno, no importa Fue mala suerte Ah, es cierto También se me olvidó comentar Muchas cosas En el video pasado Hice un video Bastante, bastante corto Eh, que fue Que duró 7 minutos Solo hacerlo normalmente De 10 Pero es que Eh, bueno La verdad se me pasó rápido El tiempo Eh, creí Eh, sí Se me pasó rápido el tiempo Y la verdad creí que Ya había pasado de los 10 minutos Pero al parecer no Y bueno Es por eso que hice un video Un poquito más corto Vamos a lanzar esto por aquí Y bueno Genial A ver Cosas que quiera comentar Antes de que se me olviden Es cierto Eh, encargué unos audífonos Que bueno Publiqué por Twitter Eh, la imagen Que me los había comprado Aproximadamente Hace unos días Y bueno Me llamaron Y me dicen que me llegan Eh, mañana Y bueno Ya voy a subir De nuevo las series Que tenía en el canal Como lo eran La serie de The Last of Us Y The Horizon Que bueno Estaba esperando Que me llegaran Esos audífonos Que bueno De hecho no Estaba esperando A comprarme unos audífonos Para ya poder Grabar Pero porque si no Porque si recordarán El capítulo Lo que subí de The Last of Us The Last of Us Eh, se escuchaba Eh, el sonido repetido Y es porque no tenía No tenía un Unos audífonos Con los cuales Escuchar el audio Y es por eso Que ya no había subido Juegos de la Play Pero bueno Ya voy a volver A seguirlos Así que Pues bien Vamos a lanzar Estas dos Y bueno No sé muy bien Cuanto daño Causo Con esas dos Pero Pero no Causo mucho Al parecer La verdad Esperaba que Sinceramente Creí que lo iba a matar Pero me Me fallé A ver Vamos a lanzar esta Causamos Estoy más herido yo que él A ver Eh, no No A ver Debo jugar un poquito más Cuidadoso Ya que No puedo permitirme Que me haga apenas daño Porque como deje Que reciba un poquito más de daño Puede que pierda A ver A ver A ver Un poquito más de cuidado Perfecto Tengo esa Esa llega Quitados de vida Muy poquito Ahora vamos a cargar Esta un poquito No me la he jugado Con esta Porque Como me quite más vida De la que De la que tengo Estaría más muerto Y eso no me gustaría a mí Vamos a lanzar esta El escudo Quitamos esto Volvemos a lanzar esta Para tener un escudo nuevo Ay no Ay no Ay no Ay Me la juego Me la juego Me la juego Vamos Uh A 8 A 8 de vida Estas han estado bastante cercas Porque No me sé muy bien Cuanto daño me quita Dumb Speaker A nivel 2 A nivel 1 Creo que si me quita Como 40 Pero a nivel 2 No estoy muy seguro No sé si estoy confundiendo Que a nivel 2 Me quita 40 A 3 segundos Perfecto Vamos a abrir este cofre Y bueno Vamos a ver Que es lo que me toca 8 de oro Granada Y ya está A ver En este me van a dar A A quien me van a dar A Blastipid Bueno está bastante bien Y bueno vamos a Continuar con estos duelos Le damos a batalla Nos toca En las cloacas Una vez más Contra Smoke Que Smoke Tiene muy poquita vida O por lo menos Eso estoy viendo yo Creo que con Con Dumb Speaker A nivel 2 Y cualquier Y Berpi A nivel 1 Creo que con esto Lo mato Creo yo Ahora resulta que me voy a equivocar Y no creo que no lo voy a morir No lo voy a morir No lo voy a matar Se queda 4 de vida Por muy poquito Pero no se muere Las slugs Por lo menos Estos próximos 5 videos Más o menos Que vaya a subir Voy a tener las slugs A nivel 1 Porque Me resulta más fácil Ganar con slugs A nivel 1 Porque Como pueden ver Mis enemigos Tienen 200 de vida Y así Como ven 176 de vida Y así las partidas Acaban muchísimo Más rápido Y aparte De que terminan Muchísimo más rápido Yo puedo Bueno Jugar más Más partidas Más rápido En menos tiempo Y eso hace que me vayan dando Más cofres Esos cofres Como saben El truco de cambiarle la fecha Y se adelanta el cofre Y ya está desbloqueado Con ese truco Yo puedo conseguir cofres Bastante Bastante rápido Y bueno Puedo Si se puede decir así Ir Teniendo las slugs De mayor nivel Muchísimo Más rápido Como ven Llevo jugando este juego Más o menos Una hora Más o menos así Y ya puedo subir Las slugs Más o menos La mayoría A nivel 6 Y llevo Una hora jugando Más o menos O por ahí Y bueno Vamos a jugar otra partida Y bueno Es por eso que en estos últimos Próximos 5 videos O así Voy a tener mis slugs A nivel 1 Y bueno Y así cuando vea Que tengo como Mil Mil slugs De cada una Ya es cuando voy a comenzar A mejorarlas Porque ya va a venir Ya va a ser Se me centraba la lengua Ya va a ser más o menos Cuando ya pueda Cuando ya Cuando ya las pueda subir A un nivel Por lo menos Mayor al 15 Ya si las puedo tener Al 20 Pues estaría genial A ver Vamos a lanzar esto Por ahí Perfecto A ver esto Por arriba Con esto llegas al 2 Si perfecto Con esto llega al 2 Y creo que aquí está 120 121 Que es exactamente La vida que él tenía Así que genial Y bueno Para terminar Con este video Voy a mandarle Unos saludos A Rafa 1.0 Pablo Núñez Selene Vásquez Fatih Paquini Y Anis Baltateaun Que es un traba Baltateanu Gilberto Carrasco Antonio Escalante Andrés Benítez Y Darickson Mendoza Y el último Saludo para Runie Que bueno Es Pidiendo que lo saludara En los comentarios Así que bueno Ya hasta aquí voy a dejar este video Espero les haya gustado Si no se olviden De regalarme su like Suscríbete si no están Compartan los videos Con sus amigos Y no se olviden de seguirme En mi Twitter Que lo tienen aquí abajo En la descripción Adiós Adiós